Estoy dentro de Tiananmen. Es enorme aquí. Yo creo que tengo que caminar mucho. Y también aquí atrás está la ciudad prohibida. Aquí está un lago. Y este árbol típico. Como pelos. Mira qué bonito lugar es. Al lado del lago hay muchas casas antiguas. Y los árboles con colores con sus hojas amarillas. Mmm, me gusta. Es muy relajante aquí. Estoy en el parque olímpica. Ahí está la entrada. Voy a entrar.